Hoy leeré para todos ustedes este brevísimo y profundo poema del escritor británico Joseph Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura. Deseo que lo disfruten. Y hubo mil cosas que no elegí, que me llegaron de pronto y me transformaron la vida, cosas buenas y malas que no buscaba, caminos por los que me perdí, personas que vinieron y se fueron, una vida que no esperaba. Y elegí al menos cómo vivirla. Elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. Gracias por ver el video.